Ya no uso la razón, solo habla el corazón, que te sigue amando igual. Antes hablamos de Jesucristo Superstar y él también, sí, además de Camilo VI, él también dio vida al protagonista de la ópera rock en una versión posterior. Aquí le vemos ya sin el bigote que le pesaba tanto, Pablo Abraira. Vuelve que las montañas ya desean verte, el viento ya no trae la nieve y yo me muero de esperar. Vuelve que ya no sé si todo es mentira, no encuentro gusto a la vida, si tú junto a mí no estás. Sé que es difícil de aceptar, pero no puedo negar que la soledad me asusta. Vuelve que las montañas ya desean verte, el viento ya no trae la nieve y yo me muero de esperar. Vuelve que ya no sé si todo es mentira, no encuentro gusto a la vida, si tú junto a mí no estás. Vuelve que ya no sé si todo es mentira, no encuentro gusto a la vida, si tú junto a mí no estás. Vuelve que las montañas ya desean verte, el viento ya no trae la nieve y yo me muero de esperar.